La Convención Nacional Republicana va a todo ritmo, ha sido un éxito, una maravilla, oradores de nivel, mucha calidad y grandes momentos. Trump fue oficialmente nominado como el candidato presidencial republicano. Quiero que veamos juntos el momento en el que ocurrió esta nominación a cargo de los líderes del Comité Nacional Republicano. Así fue el anuncio en Milwaukee. Evidencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Fue impresionante el momento del anuncio, el momento de la llegada de Trump y otros momentos que queremos compartir que me parecieron sobresalientes. Cada uno de los estados, cuando va a la convención, hace su anuncio que es hecho por figuras prominentes del partido. A unos les va mejor, a otros les va peor. En el caso del estado de la Florida, los votos del estado de la Florida fueron presentados como parte de esta ceremonia por los hijos del candidato Trump. Este fue un momento que llenó de orgullo al auditorio y fue presentado de la siguiente manera. Evidencia. Florida, 125 delegados. Madame Secretary, and everybody in this great city. On behalf of our entire family, and on behalf of the 125 delegates in the unbelievable state of Florida, we hereby nominate every single one of them for the greatest president that's ever lived, and that's Donald J. Trump. Hereby declaring him the Republican nominee for president of the United States of America. Pursuant to the announcement of the delegation and the rules and procedures of this convention, Florida, 125 votes, President Trump. Exactamente, este es el momento del anuncio. Y bueno, unos minutos antes se había armado la confirmación de la fórmula vicepresidencial, algo que se mantuvo con mucho recelo, algo que se estuvo esperando con este nivel de seriedad hasta Milwaukee. La verdad fue una larga lista, se hizo una gran limpieza de esta lista, se pudo trabajar grandemente con todos estos asuntos, pero Trump resultó electo oficialmente el candidato de los republicanos y se anunció el tema de J.D. Benz como nominado a vicepresidente por Trump. Este joven tiene 39 años y la verdad, la gente que está más cerca asegura que los mentores de J.D. Benz son Tucker Carlson y Donald Trump. Ellos fueron los primeros que vieron una gran oportunidad en esta persona, ahí está Tucker Carlson en la foto, desde hace mucho tiempo lo pusieron a prueba, son dos mentes muy sagaces mirando al futuro y él se enteró de que era oficialmente el nominado para la vicepresidencia justo 20 minutos antes de que se publicara el anuncio. O sea, el nivel de expectativas se mantuvo todo el tiempo y generó un gran nivel de interés entre las personas. Quienes miran los detalles colaterales, que también son importantes, aunque puedan estar cercanos a la fatuidad, destacan que ha sido nominado un joven alto de 39 años con los ojos azules, un hombre rubio que tiene un corte de barba muy parecido al de Abraham Lincoln y hay muchas fotos comparativas que así lo resumen. Ahí lo tienen. Evidentemente, en los tiempos de Lincoln, el arte de la fotografía era algo más complicado, pero de que la barba tiene una comparación, la tiene y la gente lo ha establecido como un nexo comparativo. Es el rubio de ojos azules de 39 años que se enteró 39 minutos antes y que es de la América profunda. Él tiene una historia muy interesante que está contada en un libro fantástico que ha escrito y que se convirtió en un bestseller en el año 2016, que se convirtió también en un material para hacer una película. En este libro, él cuenta su propia historia. Es una especie de autobiografía escrita exactamente en el momento en el que describe todas las carencias familiares de un niño que nace en una familia pobre en una zona rural que se impone a todas las adversidades, que llega a las mejores universidades y que tiene un acceso a la información para convertirse en un gran estudioso, una persona muy esforzada, que estudia leyes y que le sirve toda esta herramienta para crecer como un hombre de negocios. El libro es una exquisitez, es un libro de apenas 400 páginas a lo sumo. Es un relato de infancia y adolescencia, de pobre a la universidad. Y la verdad, hay otras muchas virtudes de él que podrían resumirse de una manera sencilla. Aquí tienen la portada del libro, cómprenlo, léanlo. Es el orgullo americano expresado de la manera más sencilla. Un gran relato, un libro hermoso. ¿Qué puedo decir yo de J.D. Benz? Primero, yo hace meses que estoy aquí con J.D. Benz, citando a J.D. Benz, poniendo sus reacciones a diferentes temas políticos. La gente cercana a mí sabe que hace mucho tiempo yo estoy diciendo que me encantaría, por supuesto, la nominación de Marco Rubio, porque soy cubano, porque Marco es latino y porque ya nos toca, pero apostando en gran medida por J.D. Benz. J.D. Benz es lo más parecido a Trump que hay en el partido republicano en este momento. Hay una identificación de pensamiento, lo cual hace fluir muy bien el proceso y hace fluir muy bien el tema de que este hombre no solo sería el presente, también podría ser el futuro del partido republicano. Nosotros dijimos aquí durante mucho tiempo, en este programa y otros, que el futuro del partido republicano se veía en el rostro del gobernador de Santis. Sin embargo, los enfrentamientos entre de Santis y Trump hicieron que de Santis perdiera brillo en la gran base trompista, que es hoy la que rige el cauce del partido republicano. No estoy diciendo que Ron de Santis no tenga un gran futuro. Ron de Santis ha hecho un trabajo extraordinario en el estado de la Florida. Quienes quieran criticar el trabajo de de Santis, que miren los informes publicados ayer, en los que queda la evidencia clara de que el estado de la Florida es el estado más rico y próspero de los Estados Unidos ahora mismo. Pero dos ídolos de un mismo ejército no deberían desgastarse con enfrentamientos pueriles. A de Santis se le convenció de que él tenía que ser el presidente de los Estados Unidos en 2024 porque Trump no alcanzaría a hacerlo por sus múltiples desafíos políticos. Mis colegas de la radio, de la prensa, defendieron sus ideas y sus criterios. Algunos ejecutivos en un momento determinado cuando coincidían conmigo en el pasillo a la hora del café me aseveraban cada mañana. Tron terminó, Tron ha destruido su carrera, su carrera terminó. Este es el momento de De Santis, el hombre fuerte es De Santis. Esos ejecutivos ya ni los veo porque los votaron de los lugares en los que eran ejecutivos, no sé qué ejecutan ahora, ni tomamos café juntos, pero me encantaría encontrarme con ellos para tomar café y hablar sobre el presente porque ellos no tenían ninguna idea de lo que sería el futuro. Nadie calculó en la justa dimensión quién era Tron. Y hasta dónde iba a llevar este combate, hasta el último momento. Así que el brillo que respaldaba a De Santis perdió intensidad porque ese enfrentamiento lo desgastó mucho. Hizo lo que tenía que hacer cuando abandonó la contienda. Llegó a donde iba a llegar. Quizás se demoró, quizás no. Estuvo en el margen de lo posible. Pero, ¿cómo se recupera ahora con una base que es la misma y que no tiene espacio para dejarle a los demás que cree que es sólo el camino de Tron el que debe prevalecer? Así que, dada esa circunstancia, el que se hizo a un lado de momento fue De Santis, quien tendrá un tránsito menos acelerado. Cuando De Santis termine en el estado de la Florida, me imagino que su próximo paso será el Senado de los Estados Unidos o probablemente intentar de nuevo el camino a la presidencia. Algo que quizás sea menos probable, aunque es un hombre que es también el rostro del futuro del Partido Republicano. Pero la meritocracia de J.D. Benz lo llevó a la órbita de Tron. Tron es un águila que ve a lo lejos y desde lo alto. Y Tron sabe que este hombre tiene una serie de virtudes que no está presente probablemente en el resto de los candidatos, aunque el Partido Republicano tuvo una cantidad de candidatos fantásticos en esa lista. Cualquiera pudo avanzar. De hecho, muchos van a avanzar y podrían ocupar posiciones en la administración, al servicio de la administración, como parte de una administración Tron. No sé cuál será la decisión de Tron o cuál será el nivel de aceptación de presuntos nominados, pero yo no creo que en este momento tengamos una persona más calificada para asuntos de relaciones exteriores, para conocimiento de temas de seguridad y de cómo anda el mundo, que el propio senador Marco Rubio, quien sería un secretario de Estado extraordinario a nombre de los Estados Unidos por el mundo dentro de esta administración. Si ocurre o no, no lo sé, pero sería una apuesta formidable, formidable y sería un gran servicio a esta nación. Él ha dicho que está listo para cumplir el llamado porque él es un hombre de servicio y esperemos que así sea y que su precepto continúe de este modo. La elección del rubio de ojos azules llamado J.D. Benz pone el foco en tres estados importantes en los cuales él puede ejercer una gran influencia. Esos estados son Michigan, Wisconsin y Pennsylvania. Con un estado del medio oeste, con uno, si los números se mantienen con la tendencia actual, bastaría para ganar las elecciones por parte de los republicanos. Hasta ahora, los números dicen que Trump lidera cómodamente Arizona, Georgia y también Nevada. Así que este sería el escenario en el que este hombre nominado por Trump puede darle mayor beneficio. Está identificado como uno de los más trompistas dentro del partido republicano. Es un hombre elocuente. Es un orador muy bien articulado. Trump se fija mucho en esto porque Trump es un hombre del mundo de la publicidad, del reality show, de la televisión, de saber quién sirve para estas cosas y quién no. Quién sabe reaccionar bajo presión. Este hombre es para eso perfecto. Este hombre podría darte un puñetazo, pero lo haría siempre con tremenda clase. Este hombre es muy, pero muy pragmático. Tenemos un momento de él queriendo exponer su tesis sobre un tema terrible en el que lo quieren enredar, lo quieren ensuciar. Él ha ido ajustando a la conversación nacional del aborto su punto de vista, su aportación. Así habla J.D. Banks. Evidencia. Let me ask you specifically about Project 2025 for our viewers so that they know. It's basically a policy blueprint for a second Trump presidency. It's supported by the Heritage Foundation and other conservative groups. The Biden campaign has said Project 25, quote, should scare every single American. It would give Trump limitless power over our daily lives. Among the things they are calling for is reversing approval of the abortion pill, Mifepristone. But Donald Trump says he supports access to that pill, actually. Do you support access to abortion medication as Donald Trump does? Well, Kristen, you asked about Project 2025, and I want to be clear here that Trump explicitly has said his own transition team runs the Trump transition and will run the Trump administration. Again, you have a whole host of organizations, some of which have good ideas, some of which have bad ideas, and some of which have both. And I'm sure the Trump administration will talk to a lot of people as it's crafting an agenda to bring back American manufacturing jobs, to lower inflation, and to bring peace and prosperity back to the world. That's the whole reason why me and so many others are trying to reelect Donald Trump is because the agenda actually worked. It was his agenda, and I think it'll work again for the American people. On the question of the abortion pill, what so many of us have said is that, look, we certainly don't... The Supreme Court made a decision saying that the American people should have access to that medication. Donald Trump has supported that opinion. I support that opinion. I think it's important to say that we actually have to have an important conversation in this country about what our abortion policy should be. Donald Trump is the pragmatic leader here. He's saying most abortion policy is going to be decided by the states. We want to make it easier and more affordable for young women and parents to have families to begin with. We want to lower housing costs, eliminate the surprise medical bills that so many families see after they have a baby. That's the Trump and Republican approach to this issue. Meanwhile, Joe Biden wants taxpayer-funded abortion up to the moment of birth. It's so crazy to me how the Democrats frame this as Republicans. Just let me finish, Kristen. They frame Democrats as being reasonable and pragmatic, when in reality, Republicans are the one trying to find some common ground here. I'm afraid I'm afraid that the eyes of her I'm going to fall in the table. It's the typical periodist that when they don't respond what they want to say they want to say they want to interrupt the one who is talking. A she had to cover yesterday this one and she was uncomfortable because this is not a piece easy to roll in the middle of the leaders in the United States. There was a comunicado of the campaign of Trump to give up to know the news. We have a graphic with that comunicado in which he was official this message. This circulated like pólvora in the convention Trump, which is of the social media and the world of the spectacles and the world of the spectacles Suéltalo. La gente comenzó a verlo en la convención y a enloquecer. Después de una larga deliberación y reflexión y considerando los tremendos talentos de muchos otros he decidido que la persona más adecuada para asumir el cargo de vicepresidente de los Estados Unidos es el senador J.D. Banks del gran estado de Ohio. Así lo informó. Él sirvió honorablemente a nuestro país en la infantería de la Marina. Se graduó de la Universidad Estatal de Ohio en dos años. Se graduó de la Facultad de Derecho. Fue editor de la publicación de la universidad para el tema de las leyes y fue presidente de la Asociación de Veteranos de Derecho de su universidad donde se graduó de leyes. No estudió en cualquier lugar como ustedes están viendo. Ahí tienes el libro del que estoy hablando que se convirtió en un gran éxito de ventas y en una película ya que defendía a los hombres y mujeres trabajadores de nuestro país. Así se informó la decisión de que este joven senador de Ohio apoyado por Trump sería el miembro de esta fórmula presidencial. Le van a sacar cosas por supuesto. Yo voy a decir aquí va a haber gente en el chat que me va a decir sí pero él habló mal de Trump en algún momento. Bueno es cierto él fue honesto y reconoció hace mucho tiempo que antes él estuvo equivocado sobre Trump y que entendió todo lo bueno que era después de ver su desempeño como presidente con esto ya está jugando Biden bueno pero y Trump vio lo que él dijo de él él usó un término en ese momento que era que ese ímpetu de Trump era pura heroína cultural después se dio cuenta durante la administración Trump de todos los resultados que tuvo y se alineó completa y perfectamente con sus políticas él es un radical los demócratas irán por él por algo muy sencillo ahora que Trump es un mártir vivo es difícil la cosa se complica la campaña pero pueden ir detrás de desgastar la imagen del vicepresidente centrarse más en él para lucir como moderados con respecto a Trump y esto ayuda esto ayudaría a la campaña Irán tras él pero la campaña republicana tiene tranquilidad porque este hombre ya participó en unas elecciones federales para ser senador cuando usted va a correr para un puesto como el senado le sacan todos los trapos sucios todo lo que tenían grande en su contra ya salió a no ser que haya una gran sorpresa Trump lo respaldó en 2022 por lo tanto no creo que le sea muy fácil a los demócratas destruir la estatura política de este candidato vicepresidente de los Estados Unidos la pausa es así de corta